Yo, desde muy pronto, mi gran ambición era narrar historias, hacer películas y hacerlas del modo más personal posible. Hay una canción de Chabela Vargas que dice, antes de conocerte te adiviné, y yo creo que algo así me ocurrió con Brasil. Antes de conocer, Brasil ya me había influenciado en la vibración de sus colores, casi en una vitalidad que casi es histérica, porque es una explosión en todos los sentidos. También el hecho de hacer una nueva película, no solo el miedo es a no tener ideas o no estar en forma física, sino a no sentir la pasión que yo necesito sentir cada vez que emprendo una aventura cinematográfica. Porque eso es lo que me hace decidir que quiero hacer una película y no otra. Entonces, en el momento en que tengo miedo también de que esa pasión desaparezca.